bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y si ustedes pues siguen mucho este canal ya con las imágenes se darán cuenta en qué ganadería estamos y si son actualizaciones de lo nuevo que tiene don giovanni sorto dueño de la ganadería gs que estamos mostrando aquí a continuación recuerden que él tiene diferentes clases de toros tiene media sangre tiene que ir tiene girolando tiene indú brasil y así en encastes pues él trabaja mucho con varias líneas y aquí vamos a ver algunos de ellos y en próximos vídeos les mostraremos aún más pero ahí para ir despacito verdad así que esperamos puedan disfrutar de estas imágenes sabemos que ustedes son bien detallistas es que las imágenes tratamos de mostrarles todo lo que es posible mientras el toro no nos tira una patada les tengo la buena noticia que hoy si les puedo decir precios ahí nos han facilitado algunos por ejemplo este es un indú brasil y está en dos mil dólares precios negociables así es que les sugiero llamar a don giovanni pero más o menos ahí ustedes tienen una idea más adelante con otros ejemplares les vamos a decir la raza y en los que tengamos precios pues se los vamos a compartir también suscríbete Por cierto este ejemplar que tenemos en pantalla es un Girden Indubrasil, ese sería el encaste Ahí para que ustedes lo vayan viendo Vamos con otro Este ya se puede mover ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.